Los días 22, 23 y 24 de diciembre se celebrará el cuarto mercadillo solidario de Candás. Vecinos y comerciantes pueden colaborar donando objetos o servicios, y el dinero recaudado se destinará a proyectos humanitarios, como los del último mercadillo que fueron, entre otros, proyectos de agroecología y derechos humanos en Chiapas. Este año no se podrá realizar en la Plaza de la Bargaña por las obras, pero el Ayuntamiento de Carreño ha facilitado los medios para que las organizadoras puedan montarlo en la Plaza de Bocata, que es el nombre popular de la recientemente renovada plazuela de la calle Valdés Pumarino. Esta vez la vamos a hacer en la Plaza de Bocata, en un puesto de estos que se ponen en las conservas. Este año, aparte de las comidas que nos están dando los comercios, las botellas, las cestas que vamos a hacer, este año van a colaborar también, por ejemplo, Santa Luay y El Faro, van a colaborar con una cena del menú vale 100 euros, luego el Hostal Principado, el Principado va a colaborar con una noche de hotel y desayuno, vamos a sortearlo también, el doménico también una comida, y el sandalio también va a colaborar con una comida para cuatro personas. También estamos preguntando por peluquerías, y también nos van a colaborar, por ejemplo, Alborada, que nos dará, no sabemos muy bien si un producto, productos de estos de peluquería, o un corte hipernado y tal, y bueno, nos quedan locales todavía. ¿Estas comidas las sortaréis? ¿Habéis una especie de... Estamos pensando porque son tantas comidas que estamos mirando a ver si hacer por ripas, o que compren números, o algo. Porque ahora mismo estáis organizando los donativos o los servicios que van a prestar los comercios, que todavía pueden apuntarse muchos más, ¿no? Sí, nos quedan bastantes, y hay mucha gente que todavía nos manda que vayamos la semana siguiente, que están organizando cosas, lotes, para prepararnos todavía. Todavía nos quedan muchos. ¡Gracias!